Y hoy por la mañana, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ya con un negativo de PCR, se refirió a la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que se encuentra fuerte recuperándose y trabajando en aislamiento. Yo te puedo decir que se encuentra fuerte, y se encuentra incluso interviniendo en algunas de las decisiones más importantes. Ayer estuvo casi dos horas con la UNOPS, ¿no? Hora y media con la UNOPS. En la compra de medicamentos, estuvo con el presidente Putin en esta llamada. En fin, ha estado en confinamiento, sí, pero yo creo que muy fuerte y recuperándose muy bien. La secretaria de Gobernación dijo también que el estado de salud del presidente es información sensible que está protegida por la Ley General de Datos Personales. Yo tengo la obligación de que se cumplan las leyes y la constitución, es una de mis atribuciones y facultades. Y aquí sí tenemos una claridad muy importante sobre la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y de las consideraciones de los datos sensibles de las personas. Y el presidente, pues, obviamente es el jefe de Estado y el jefe de gobierno, no, pero pues también es una persona y, por supuesto, son datos sensibles del estado de salud. Y, por otra parte, sí, manifestarte que es el mismísimo doctor Alcocer quien está presidiendo el equipo médico. Yo, la verdad, de las cosas no tengo los conocimientos, pero sí que está súper atendido y está muy bien. Y, sobre todo, como siempre es él, muy optimista. Gracias por ver el video.